¿Estás entrenando? Insisto, estoy haciendo funcionales, Oscar. Estoy haciendo ejercicio de eso, como military training. ¿Y te vas a hacer mucho? Mucho. Estoy fortaleciendo. Mucho cardio. Estoy fortaleciendo, bueno. A ver, vamos a ver. Estoy más o menos. No estoy tan bien ahorita. No, si traes con su atención. Ahorita. Oye, el tamaño también. Y alcance, alcance. ¿Qué necesitas? Yo puedo marearlo. O sea, puedo estar dándole vueltas, dándole vueltas y entrarle lejos. Entrarle lejos. Entrarle lejos, Oscar. Aquí estamos con este gran camarada, que es Adrián Marcelo. Yeah. Compadre, qué chulada. Gracias. Qué grato estar en tu espacio. Gracias. Un halago. Eres uno de mis ídolos, de mis grandes ídolos, de la infancia y actualmente. Changos. Qué chido. Burundangos, diría yo. Burundangos. Eh, y luego recibirnos en tu cantón mejor. Carnal, y fumarnos un porrito antes. Eso es malo. Tu balcón es maravilloso. Sí, lo que es así. Cerremos con uno también, carnal. Claro que sí. Pero qué chulada, la neta, es tu casa, carnal, cuando gustes. Adrián, gracias. Y quiero cotorear contigo porque ya hemos charlado con el Teo González y con el, este Alex Montiel y con el Ojitos de Huevo. Sí, me mando. Y la plática es más que todo de camaradas, ¿no? No tanto entrevista porque eso luego da hueva. No esperas otra cosa, carnal. No esperas otra cosa de qué quieres que hablemos, de caja, de cuándo vas a hablar. No, no. Hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas querido ser un cronista deportivo y finalmente terminas siendo, pues, ¿qué se puede ser? Un bufón, un bufón, carnal, moderno. Me gusta, me gusta mucho la definición de bufón moderno porque también creo que la banda en estos tiempos anda bien enojada, carnal. Y sí necesita, pues, personajes como tú, como yo, como el perro Guarumo, como Maciel, güey, no sé. Un chingo de, de este tipo de cosas que hacemos. Yo sé que, pues, son muy lastimadas porque, pues, es lo que está en las redes sociales, pero ya cuando sales a la calle, carnal, y ves que la racita se anda medio afectadona y que te dice, gracias, carnal, la neta, en la noche, pues, con tus videos se me olvida los pedos que traigo. Ese pedo está muy chido. ¿Por qué, Chicle, no estudiaste actuación y te pusiste a estudiar psicología? Es buena pregunta. Fíjate que Artes Escénicas sí estuvo dentro de las opciones, pero estaba más entre comunicación o psicología y el plan de estudios de psicología me pareció más atractivo. Y hoy creo que... Pero comunicación no era lo tuyo. Lo tuyo es haber estudiado actuación. Sí, la neta, de morrillo también era de consumir películas. ¿Tú veías cines de morro? Mucho. O sea, ¿qué películas veías tú? Comedia principalmente. Ya. Me gustaba, en México me gustaba Cantil, me gustaba Tintán, pero de Estados Unidos en ese tiempo, pues, estoy hablando de Jerry Lewis, de Dick Van Dyke, de artistas... Son comediantes que ni conociste. No, no, de hecho es otra época. Pero el gordo y el flaco, Charles Chaplin, claro que por supuesto que los tuve que ver para aprender comedia. ¿Y tenías cable, por ejemplo, en tu casa? ¿Tú veías...? Cuando yo era chico había un solo canal de televisión, Adrián. Empezaba a las cuatro de la tarde y terminaba a las diez de la noche. No mames. Sí. Pero no había como directv pirata o algo así. Ni, ni, ni madre. Nada de eso. Una pinche antena, o sea... Era una antena de techo en la casa y había un solo canal de televisión. Entonces, a las cuatro de la tarde empezaba como una madre de sincronía que ponían así como muchas líneas, porque era en blanco y negro, no era colores. Ah, ya desde ahí te... Ya desde ahí, desde ahí. Y entonces, a las cuatro empezaba con un programa así como de... Tomando el café con Nescafé, con León Michel, y presentaban un cantante, y luego un noticiero, y luego un programa de variedades, y luego una película instanciada. O sea, tenía su parrilla. Y desde ahí fue... De cinco o seis programas. Una telenovela. O sea, así... O podía empezar... Gutierritos. Exactamente. Ándale. Simón. Simón. Ya, ya. Y luego ya entró el otro canal, el de México, porque tenemos el canal local de Tampico, que es el canal de Siete. Y luego entró el canal de México, el canal que ahora es el canal de las estrellas. Sí. Y entonces ya empezamos a ver telenovelas, partidos de fútbol, y ya empezaba la televisión a las doce de mayo. Que era Tim antes, ¿no? No, Televisión Independiente de México. El sistema mexicano. Ok. ¿Y Tim en qué se convirtió? Ese era de Monterrey. Ya. Y lo hicieron los industriales de Monterrey, y se lo llevaron a México para tener un canal nacional, Televisión Independiente de México. Pero finalmente se fusionó con Televisión y se lo vino comprando a Escarrega. Che Ferro, eres una enciclopedia de la industria. Y de... Yo empecé en el sistema mexicano. Pues sí, de hecho, me decías que eras asistente de Benito Castro, que me contaste, ¿no? Eso, mira, has visto... Y tienes estas macabronas de eso. ¿Alguna vez has visto que la carabina de Ambrosio? Sí, ¿cómo no? Bueno, y unos moppets que salen, la carabina, la carabina, la carabina, regresará. Bueno, la música y la cantada es de Benito Castro. Ok. Y los moppets soy yo. Sí. Somos dos camaradas, cada quien con dos muñecos. Y este, es Toño y yo, y ya no lo he visto a Toño. Pero ahí estamos, y yo, esos son mis manos, la carabina, la carabina. Era una época de, por ejemplo, Ensalada de Locos, estaba también que los polivoces, todo ese pedo era la época de oro. Era una época de oro de comedia mexicana, ¿no? Pero ya nos desviamos, carnal. ¿Por qué no estudiaste actuación? Eh, pues también me intriga un chingo, pues lo que eres tú. Yo no estudié actuación porque la neta no estaba ni siquiera en mi radar, compadre. Me gustaba mucho el cine, pero también era muy apegado a mi realidad. Y pues en mi casa, mi papá era ingeniero agrónomo, mi mamá, pues también carrera trunca en comunicación. Muy de enseñarnos bonita letra, de forrarnos. Pero no te gusta el periodismo. El periodismo también me traía, siempre leí, por ejemplo, crónicas en el periódico. Me gustaba todo lo que involucraba investigar, notas. Por eso quería ser cronista deportivo. Más porque me gustaban los deportes, Oscar. Me gustaba mucho ver los deportes. ¿Qué te gusta? El fútbol, el tenis. El tenis me fascina. ¿Y le sabes al fútbol? O sea, ¿sabes nombres, fechas, jugadores? Estos mundiales, por ejemplo, historia de fútbol internacional. Me gusta mucho estar al pendiente de las cuatro grandes ligas, la española, la italiana, la alemana y la inglesa. Me gusta mucho el fútbol mexicano. Pues la neta es que por más que lo critique, siempre lo consumo. Ya no como antes, fíjate. Los están cargando la chica. No, el fútbol mexicano es un producto que está muy golpeado, Oscar. Sí, cabrón. Muy golpeado. Tengo un hijo. Golalazo. ¿Cuándo ibas a escuchar, güey? ¿Cuándo ibas a escuchar que en la Premier, güey, digan una marca en el momento más importante de un pinche partido, güey? Golalazo. Espérame. No, espérame. Le digo, yo juego PlayStation con Gabriel, ¿no? Mi hijo. Tiene 12 años. Y el vato sabe todos los jugadores de la liga inglesa, de la liga de España, de la liga de Italia, pero de México no sabe tanto. Porque aparte no puede ver los partidos porque no los pasan en la tele. Hay un tema, acabas de darle al clavo ahí. El fútbol mexicano actualmente tiene, no sé si llamarle crisis, pero el peor es que ya no sabes por dónde pasan los partidos de tu maldito equipo. Exacto. Está de pronto, ahora me tocó ver a Pachuca Tigres en tu DNI, yo pensé que se pedían por Azteca y de luego por Fox Sports, ya no entiendo cómo son las reglas de ese pedo. Pero tu hijo, que tiene 12 años y que muchos conocen ahora a los que juegan FIFA como FIFA y que son como que todo el fútbol lo tienen aquí guardado, güey, como en el RAM, cabrón, se les almacena, güey, saben todo. Y no te equivoques porque esos güeyes te corrigen, son unas pistolas. Pero el punto es que tu hijo está muy familiarizado con esas ligas por el FIFA precisamente. Si quieres jugar con los mejores jugadores y escoges a Liverpool en lugar de escoger al Querétaro de la liga. Y aparte, si tú tienes la opción de ver un partido de Liverpool o ver un partido de la liga mexicana, vas a ver de Liverpool. Parece que están jugando otra cosa, Oscar. Sí, cabrón. Parece, yo sé que te gusta el fútbol. Sí, mucho. Parece que están jugando. Yo le voy a la Jaiba Brava. ¿Te acuerdas de la Jaiba Brava cuando estaba en primera, no? Sí, yo voy a estar en primera un rato. Claro que sí, fuimos campeones en 1952. Hijo de su madre. El Atlas y Tampico tenían un campeonato nada más, ahora ya Atlas tiene tres. El del 8-6 de Rayados, se lo gana la Jaiba Brava, ¿no? El del 8-6. Se lo ganó la... Sí. Algo así. Sí, nos ganaron. Y el América también nos ganó. Pero mira, ya no tengo un equipo. Ya no está ni en la segunda edición, que ahora viene siendo la tercera. ¿Pero ibas al estadio? Claro. Pero allá en Tampico sí, pero aquí. ¿Llegaste a ir al estadio? ¿Tieras o reados? Mis papás tenían palco en el estadio. Ok. Y entonces éramos seis hermanos y el palco era de seis butacas, pero mis hermanas no iban. Entonces íbamos los cuatro hermanos e invitábamos generalmente a algún cuaderno, algún cuate, ¿no? O la novia de uno de nosotros. Pero todos, cada 15 días íbamos a ver a la Jaiba Brava. En primera, en segunda, en lo que estuviera. Y me acuerdo que íbamos ganando 4 a 0 a la América. Y así nos fuimos. O 4 a 1. Y así nos fuimos. Sí, se dio una ventaja interesante. A México. Y dijimos, somos campeones. Y que nos gana el pinche América. El ave, el ave. 5 a 0, una madre. Y ya no fuimos campeones. Pues sí, pero... Mira, si gana la América, gana tu empresa también, compañero. O sea, gana donde has estado más de 30 años, güey. Todos los domingos a las 12 del mediodía prendía XEW TV, Canal 2, para ver América una semana y Puma la otra. América una semana, Puma. ¿Te acuerdas ese...? Bueno, Puma siempre a las 12. ¿Qué patada en los huevos que juegan a las 12 del mediodía los Pumas, güey? Sé que lo usan como ventaja o no sé por qué. La estrategia. Sí, a la gente le gusta también. Se estila más levantarse temprano allá, pero... Bueno, pero a lo que voy. ¿Por qué si querías ser cronista deportivo, no eres cronista deportivo? ¿Es cierto que porque no puedo decir la R? Bueno, ahí es donde me rechazan en Multimedios Deportes. ¿Por qué? No puedo decir la R. ¿Qué decías? Ratón. Exactamente, lo decía con la garganta. R con R, pero garganta. Así lo decía. Y ese pedo, güey, de que tren con tren y la... O sea, trataba ahí de canino en lugar de perro. O sea, pues buscaba tajos, chinga, para esconder un poquito eso, güey. ¿Y por qué es eso? Eso, pues hay un chingo de mitos detrás de eso y las señoras se van por la fácil. Le dicen, necesitas una operación de frenillo y esas mamás... Es una islalia, así se llama. Y es simplemente que el cerebro no está programado para que la lengua se mueva cuando dices esa palabra. O sea, no entiende que se tiene que mover la lengua. Entonces, hay que entrenarla. Hay que capacitar. ¿Cómo se... Con repetición. Con repetición, ejercicios de repetición. ¿Con repeticiones? La repetición. Yo le decía, la repetición. La repetición. La repetición. Entonces, sí. No mames, si andabas... Y yo que fumo moto, imagínate, andabas seco y andabas más... Peor. Peor. Entonces, de los 20 a los 24, que mando ese casting y Willy me dice, no puedes entrar. Pues yo... A Willy le hacía ruido, lógicamente. Sí, pues me ponen una pincha pauta. ¿Qué era? Era el... Willy era ya director de deportes. Director de deportes. Director de deportes. Es buena persona, Willy. Yo le digo muy bien con él. Willy no es una buena persona, lo que lo convierte en una gran persona. A ver, a ver, explíqueme eso. Él sabe que es un ser, es un villano. Es una persona que juega de villano y eso me maravilla de él. Él no quiere caerte bien. Pero no la vida real, ¿no? O sea, no le hace daño a nadie, me consta, pero Willy no puedo afirmar que es una buena persona. O sea, es como yo. Yo me identifico mucho con él. Tenemos pensamientos que cuando no nos están grabando podrían ser, pues no de buenas personas. Pero sabemos jugar perfectamente este juego. Entonces, estamos embebidos en la sociedad. No estoy diciendo que seamos unos sociópatas, pero tal vez, tal vez sí. Pero es un buen hombre. Es un buen hombre. Ahora, ¿te puso muchas R's para que tronaras? Yo creo que Leodoro, Leodoro le peinó porque Leodoro me preguntó, ¿dónde estudias? Y yo estaba haciendo en aquel entonces la maestría en la UR y le dije, en la UR. Y Leodoro, pues como la mano derecha de Willy González, le tiene que decir, oye. ¿Qué cree González? Willy ya me había hecho el examen de conocimiento. Pregúntale, pregúntale. Porque yo ya había pasado el examen de conocimiento frente a Willy así sentado. Le cuento y me dice, ¿cómo le dicen al estadio de Vélez Arfield? ¿Cómo le dicen a Independiente de Avellaneda? ¿Dónde jugaba el Kun Agüero antes de ahí? Pues le empecé a demostrar. Porque todo este pedo nació con un video que yo le mandé chusco, güey. Así en la barra de una cocina. Yo le digo, eh, yo puedo, si me das la oportunidad, sacar adelante la chamba. Me apasionan los deportes. Jijiji, jajaja. Y me paro, estoy en saco y en trusa. Y este güey me escribe enojado de que no quiero pensar que esto es una broma. Si no es una broma, te veo mañana en mi oficina. Y si sí es una broma, me va a molestar mucho. Y yo, no, para nada es una broma. No veo mañana. Entonces me hizo el examen de conocimiento. Lo pasé y me dice, vente mañana a la prueba. Que te tienen que grabar. De imagen y voz. No, pues es la ya grabada, Oscar. Es el casting grabado. O sea, el que tienen que hacer para dejarte entrar a... El último filtro. Entonces me dan la pauta. Y veo, va a Renderos, Víctor Manuel Reina, Tuca Ferretti. Chingo de palabras con doble R, güey. O sea, todos los pinches líneas... Con doble R. Con doble R, güey. Tronaste, por supuesto. Troné la liga, güey. Me habla tres horas después. Me dice, no puedo dejarte entrar con ese pedo, compadre. Y yo, ni pedos. Cuelgo. Y ahí mismo en el celular ya existía esa pinche Blackberry. Le pongo terapia de lenguaje en Google. Fui con una foniatra. Me chingó ahí 1.200 bolas para decirme que tenía los conos tapados. Y me canalizó con una terapeuta de lenguaje. Que resultó ser colega mía. Le mando un abrazo a Lila Miller. Que mucha gente me dice, ¿quién es? ¿Quién es? Ya no jala en eso. Ya está en Nueva York siendo exitosa. Ni la busquen. Ni la busquen. Mucha gente. Por eso me encanta contar esa historia. La tengo al dedillo, compadre. Le he dicho más de... Porque sé que estoy ayudando a alguien, güey. Que está pasando por lo mismo, güey. Tener una digital. ¿Pero con quién va a ir? Pues con un terapeuta de lenguaje, ya le dije. Busquen. Hay gente que se dedica. El psicólogo. Hay una división. Debe haber más, no nada más. Son ejercicios de lápiz. De repetición, compadre. Y bueno, en lugar de entrar a deporte, entro a mitad de mitad. ¿De lápiz? ¿Es porque te pones un lápiz aquí? No, es porque te lo meten por el culo. Hasta que lo digas. Hasta que lo digas, güey. ¡Hasta que vamos a salir de aquí, güey! ¡Tu puta madre! Debe haber. Es correcto, güey. ¿Tú nunca tuviste un tema así de no poder hacer algo, güey? ¿De que me tienen un lápiz? No, no, no. De morro, güey. Ah, ok, ok. ¿Eras muy flaquillo, güey? O algo. ¿Algún pedo que tuvieras? Cuando yo estaba chavo era no para todos. Porque no, era un medio para gente adulta. No era para muchachos jóvenes. Y yo cuando pedí oportunidad tenía 12 años, 11 años. Y no había cabida para mí. Y luego a los 15 años tampoco. O sea, no había nada. Hasta que llegó Travolta. Y entonces empezaron a hacer programas de baile. De baile. Y ahí fue donde yo pude entrar como DJ y como animador del programa. Ya. Pero no nos querían dar nada. O sea, la única forma que podía trabajar en televisión era haciendo cosas infantiles. Sí, creo que a mí me tocó un terreno un poquito menos complicado en el sentido de las redes sociales. Imagínate, yo no quiero saber que hubiera hecho Oscar Burgos de 15 años con una plataforma como Instagram, Snapchat. O sea, no con la mentalidad que tienes ahora, sino el Oscar de 15 años inquieto, curioso. Que tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y te decían, no, no, no. Y era, no, no. Y fíjate que te voy a decir algo. Cuando llegué a Monterrey, ahí cambió mucho la cosa. Porque en Monterrey es diferente la forma de pensar. Y aquí era, sí, sí, sí. O sea, todo lo que yo proponía. ¿Cuándo llegas? ¿En qué año llegas a Monterrey? En el 87. ¿Y vienes por? ¿Cómo así tu misión es llegar a Televisa a Monterrey? No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque yo vivía en Tampico. Yo sé. Y entonces me dice Francisco Azcárraga, fíjate que están necesitando un conductor ahorita en la televisión de Monterrey. En un programa que se llama Esta Mañana. Porque Perla Cecilia Ayala, la conductora, le van a dar un programa a ella sola. Y ese hueco se queda. ¿Te gustaría suplirlo? Hay 40 pesos diarios. Ese es el sueldo. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Pero es la televisión de Monterrey. Y Monterrey es una ciudad muy importante que te va a ir muy bien si trabajas. Allí al que trabaja le va bien. Y a mí me gustaba Monterrey desde niño. Y no lo pensé dos veces. Dije que sí. Y cuando llegué aquí me di cuenta que se ayudaban mucho entre todos. Sí, sí, sí. Y que en Tampico era al contrario. Perdóneme Tampico y ellos, pero así era en mis tiempos. Muy por el contrario de ayudarte, te ponían trabas. Pues algo tenemos de judíos los reyes. Sí, lo es. Así es. Hay muchos judíos. Y si les cargas para atrás, esta es una ciudad fundada por judíos. Y los judíos si tienen una particularidad es que son colaborativos. Y me dicen, ¿por qué avanzó tanto la comedia de Monterrey? Y les dije, porque nos ayudamos entre todos. Y nos tiramos también entre nosotros. Pero ya que los ves desde fuera, los reyes. Sí, porque a veces nos decimos las cosas, pero ante la gente no. O sea, yo jamás he hablado mal de un comediante con las personas. Se lo he dicho a él. Claro, ¿no? Y tienes tus formas. En plan de buena onda de ayudarnos. Ese porrito de Oscar Burgos en donde te da esos consejos de industria. Los que hemos tenido la dicha de... Pues está chingón. Está chingón platicar así porque puedes platicar muy a gusto y... Y lo replicas. Por ejemplo, en mi caso, pues si tengo una trayectoria a la mitad de buena que la tuya, compadre. Cuando tenga tu edad, si tengo la dicha de seguir trabajando y la fortuna. Créeme que si veo a un chavo de mi edad, voy a acordarme de ti. Voy a hacer con él lo que me hizo. Meterle dos dedos en el culo. ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón, perdón, perdón. No, compadre. Pero al chile somos, de cierta forma, fuera de pedos. Le queremos poner a veces etiqueta de conductor, influencer, locutor. Somos bufones, compadre. Modernos. Sí. Los de antes, tú sabes que era su función, compadre. Un saltimbang. Desahogar. ¿Quién criticaba al rey antes, güey? ¿Quién tenía los huevos, güey? Nomás el bufón. Y el pinche perro Guarumo, ¿qué hace, güey, cuando se pone ese pedo? Le puedes tirar hasta al viejito que está ahorita frente al país y no tiene ningún pedo, güey. Y se ríen. Oye, espérame. Ahí te va, ahí te va. Este, entonces, si, si, si tú tenías esa inquietud y ya superas lo de la R, y ya puedes ir a la R, entonces ya entras a deportes o no, entro a mitad y mitad, compadre. Te digo, me cerraron la puerta y yo había dicho, eso fue en diciembre, compadre. Me acuerdo perfecto, un 19 de diciembre yo estaba saliendo de terapia en el pinche Doctor's Hospital, saliendo, bien contento, porque, y venía y dice mamás con doble R en el camino, güey, el pinche emocionado que decía, R a la verga. R a la verga, cierro. No, venía escuchando. Eres pinches corridos bien belisarios, compadre. Y yo dije, no me voy a ver desesperado. Siempre he jugado también mucho con estrategia, compadre. También lo que me brindó la carrera de psicología y un poco de nociones del arte de la guerra, güey, que gente me ha platicado, que ha leído el libro. Pero bueno, siempre he sido estratega, güey, en ese sentido. O me considero, no sé si lo soy, pero me considero. Y dije, yo no les voy a marcar, güey, diciendo, eh, ya la puedo pronunciar, güey. Dos días después, o sea, cuatro semanas después. ¿Cuánto? ¿Cuánto semanas? Porque en noviembre me pasa eso. Cuatro semanas después, yo dije, no, no me parece que sea tiempo, güey. Deja que cruce el año. Y por ahí de enero, mediados de enero, ya que esté corridito el departamento arrancando ya el año laboral, marcas y dices, yo dije, ese va a ser mi plan de acción. Y un 19 de diciembre me marcan y veo que es el del conmutador, termina en 9000, ya ves, pues los González pueden hacer lo que les plazca. Entonces, tres ceros a la verga, para que se enteren que marco de vivo. O sea, pues, mamalón, dije, es de aquí, me están marcando de multimedios. Y yo contesto. Y pensé que era de deportes y no, querían que fuera con tres cambios de ropa a probarme ahí en grabado. Puedes grabar algunas cosas para un proyecto que tenía del área de entretenimiento, que era mitad y mitad. Y ahí conocí a mi esposa, la chaparrita, que ya no me tardaba en llegar. ¿Trabaja en multimedios? Duró un año, ella, no, ella ya no trabaja ahí, o sea, ahí la conocí, me refiero a que ella fue la que mitad de mitad funciona, Oscar. Es un programa como The Bachelor, en donde tú eres el protagonista y vas conociendo mujeres. Sí, 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 ya me acordé. Entonces, ahí conocí a ella. Lo hizo Poncho también. Es correcto. Y lo hizo... La primera chica que yo conocí. Lo hizo el ninja, el ninja. Y lo hizo... Fabio Melanito. Sí. Ajá. Sí, que ahí se le disparó la fama. Y, bueno, ahí conocí a Karina, mi hoy esposa. O sea, tuve la apertura también de aprovechar la plataforma que el canal puso a mi disposición, nomás que duró un año esa mamada, cabrón. Entonces, pues agarré muchas tablas con el chícharo y muchas tablas de los productores. Empecé a cogerme animadoras infantiles. No, es cierto, es cierto, es cierto. Agarré, agarré buenas prácticas, compadre, con el chícharo. Tú sabes que, bueno, tú no lo usas, carnal, no necesitas esa mamada. Pero ahí, en el estilo de... Fíjate que los de la vieja escuela, he platicado, nos apendeja el chícharo. No, 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 no se lo ponga. Sería un pendejo si te pusiera yo un chícharo en un programa, güey, siendo producto. No, gracias, no, pero... Pero acá es el estilo más que todo de la falta de costumbre. Acá como son de larga duración, compadre, pues te tienen que avisar, eh, voy a corte este pedazo. O no necesariamente te están diciendo qué decir, pero sí, ¿para dónde lo tienes que llevar, güey? Este, bueno, eso sí, es más seguro el chícharo, definitivo. Puede jalar, tiene sus pros y sus contras. Oye, bueno, espérame, la otra. Luego, tienes unas cosas que a mucha gente le hace reír, pero a otras personas les ofende. Por ejemplo, en tus narraciones de fútbol, cuando dijiste eso del femicidio, que fue en una jugada. Fue en un partido, sí, Pachuca, Chivas, deja la bola, deja la bola muerta. Como hemos escuchado, hay tiempo muerto, o sea, es metafórico. En el fútbol así se estila, de hecho, usar mucho como el sentido o este recurso literario de usar como símiles en las palabras. Y, pues, yo usé uno desafortunado bajo el contexto en el que se encuentra el país actualmente. Y desde hace mucho, de hecho, tendríamos que ser honestos, desde hace mucho el país sufre de, pues, de este tipo de homicidios tipificados como feminicidios. Entonces, a Platanito le pasó algo parecido, que ahora no es como antes, ¿no? No, pero a Platanito sí le llevó la verga. A mí me fue con madre, Óscar. ¿A ti te fue bien? Sí, pues, mira, aquí estoy, me estás entrevistando, hermano. No estoy cancelado por nadie, el canal me dio el espaldarazo. No, bueno, lo que pasa es que... Me conocieron mucha gente que no me conocía, me conocen. Te voy a decir algo. Cuando eres tan irreverente como es el caso tuyo, como puede ser el caso de Facundo, no sé, a la gente le gusta, porque está siendo auténtico, aunque hay unos que se espanten, no sé qué. A veces lo exagera, a veces incluso no es tan auténtico. ¿Sabes qué es tu papel decirlo, compadre? O sea, te mentirías y te digo, ah, siempre soy yo el que quiero. No, nada, güey, no soy tan polémico, no mames, no soy tan... O sea, sé, identifico como tú tienes un sentido cómico, identifico que es cruzar la línea para la gente y lo hago. Pero dices Facundo, Facundo era irreverente. Facundo actualmente no es irreverente. No, le fue bajando. No, no, no. No sé si le fue bajando, pero pues es alguien más adaptado a convivir en campañas que lo contratan por lo que fue y que está con madre ese modelo. Ahorita no tiene ningún pedo. Pero pues tú ves, por ejemplo, su programa en Canal 5, que veía un tráiler y sabes ya lo que viene. No, no, viene ese Facundo de incógnito que en la calle hacía mamadas y yo voy a perder también ese día. Un día voy a perder también esa despachatez para decir mamadas. Ya no me va a quedar decirlas. Probablemente se me caiga el pelo también, compadre. Entonces, pues voy a ser otro cabrón. Lo que sí creo es que... Ahorita sí identifico que lo que me toca... Vas a seguir así por mucho tiempo. Te voy a decir que... No, 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 no. Cuando haces deporte, cuando haces ejercicio y sabes comer, duras más tiempo porque la única fórmula de la juventud es hacer deporte y comer bien. Pues eso te lo he aprendido a ti, cabrón. Ya tenemos un ratito como platicando y en los camerinos de la obra del Briago yo aproveché mucho para platicar contigo y te preguntaba tu porcentaje de grasa, lo que comes. Y la neta, hasta podríamos terminar este pinche episodio sin lima los dos para que vea la gente lo que es estar bien mamado y ser una verga en la vida. Ahora dirán, son dos blancos hablando mamadas. Pues nadie nos ha regalado nada, cabrón. Vivimos tiempos en los que, ay, güey, pues todo lo han tenido fácil estos cabrones. Tú eres de papás ricos. No, hombre, para nada, compadre. Mis jefes son de la Nuevo Repollo, de la Nuevo Repueblo aquí, pues al lado del canal. De hecho, los González, dueños del maravilloso canal donde yo trabajo, así como tú te expresas de tu trabajo, que eso habla maravillas de ti, cómo hablas del canal de Televisa de Monterrey, cómo hablo yo del canal. Cada quien defiende lo suyo, cabrón. Y ellos, no sé si lo sepan, pero son padrinos de bodas de mi abuela, de mi abuela paterna. Son padrinos de bodas. El don Francisco, papá de Jesús Dionisio y de Panchito, como le dicen sus amigos. Pues no sé, pero mi abuela es de ahí, de la Nuevo Repueblo. Y los González también, no sé su extracción, pero es gente trabajadora. No te sé decir si son humildes, pero si fueron. No, no, no. Una vez en un Twitter, este... Ay, ¿cómo se llama este niño que tiene un programa en las noches? Banzini. Banzini, Mario. Banzini. Yo no sé si estaba muy pegado con Mauricio de la Torre. ¿En su momento? Sí, no sé por qué me tenían tanto coraje. Realmente yo no... Nunca hice nada más que tener un programa en las tardes, que tenía un buen rating, que era el club. De hecho, la banda no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero Oscar fue a ese en serio hasta que Mauricio abandonó la empresa. Es cierto. O sea, Oscar era uno de los invitados que nosotros queríamos que fuera, porque, pues, bueno, ¿quién no te conoce? Quique es de Tampico, cabrón. Sí, pero yo... Lo que siempre... El concepto que siempre he tenido de multimedios, y se lo expresé en el Twitter, este... Me puso, mira, esta sí es una escenografía de verdad, no como tu miserable canal o algo así. Y ponía una escenografía de Chavana, preciosa la escenografía. Y entonces yo le contesté, qué orgulloso me siento que siendo una empresa de Monterrey tenga un canal tan bonito y con gente tan exitosa. Felicidades. Tú eres un cabrón adelantado. Pero, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso? Por eso, pues, cachetada con Cuarto Blanco. Y lo hago aparte que Ernesto Chavana... Pues, es mi camarada, cabrón. O sea, y me cae muy bien. Y es mi cuate. Pues, también eres ser de luz, güey. O sea, tienes tus defectos. Muchos. Todos tenemos defectos. Podríamos pasar dos horas de episodio, tal vez, hablando de las cosas malas de nosotros, de ambos, no solo tuyas. Pero si algo tienes es que eres armónico, cabrón. Y eres un güey que procura siempre, pues, que la energía del cuarto en el que estás, güey, sea la correcta, güey. He visto cómo reaccionas ante el conflicto. Pues, te he conocido más, cabrón. Te he conocido más. Y digo, espero seguir haciéndolo, güey. Conectamos muy chido. También Grifo llama Grifo. Y, pues, ventajas de haber consumido el SD en su momento, tú y yo, güey, es que somos seres abiertos. Y hongos también. Hongos también. Y ver cómo respiran los árboles. Porque... Conectar con... Fíjate, yo platicaba eso hace poco con mi esposa. Saludos, Carito. A Carito. Que todas las personas... No más que no... Nos van a crucificar por lo que vamos a decir. Oscar. Debían de tener una vez en su vida la experiencia de probar hongos. Y saber tener ese conecte... Yo no sé qué hace el cerebro pensar diferente. Silosivina. Se llama silocibina. Es la sustancia que tiene el hongo. Se llama silocibina. Y es una disociación. Incluso lo que acabas de decir es tan válido. Esa recomendación de al menos una vez en la vida probar hongos. ¿Por qué? Y esto le mando un abrazo a mi socio y hermano, Erick Jiménez, que fue el que me aportó esta información. Me dice, si tú quieres tener empatía con las personas que sufren de un trastorno mental, un día come hongos con esa intención. Simplemente para ser empático de lo que es estar disociado, cabrón. Y en el buen sentido, porque si tú controlas el ambiente, si estás en un ambiente en el que estás seguro, es decir, unas cabañas con amigos, o no sé, en una noche con tu esposa, o con tus carnales en un viaje, o en una situación lúdica, recreativa, su madre, es una experiencia maravillosa. Tengo un recuerdo bonito de una vez en la playa de Tampico, llegó uno de mis amigos y me dijo, tengo hongos, debíamos de probarlos. Los pies, cabrón. Tengo hongos, vamos a probarlos. Yo también. No, digo, tengo hongos, debíamos de probarlos. Y entonces, este, nos gustaba mucho la música, ellos estaban en una banda, y yo andaba con ellos. Y entonces fuimos a la playa y comimos los hongos. Empezamos a caminar en la playa, era un día muy bonito en Tampico. Y yo busqué un lugar y me acosté en la arena y empecé a ver el cielo. Y toda la música que yo había escuchado en mi vida, ahora estaba en mi mente y lo creaba según cómo se movían las nubes. Sí, mi chelaco, mi chelaco. No tienen por qué ver esto como un contenido educativo, pero a lo que voy a estar, mucha banda toma la libertad con la que nos expresamos los güeyes que somos sustanciosos, por así decirlo. Y eso es lo que toman, la envoltura de que mira, güey, que pinche loco, que verga le vas a hacer caso. Pero en tus palabras hay información valiosa. Pero está padre, te voy a decir por qué. Está muy padre eso que dije, güey. ¿Por qué recuerdas un día que pasó hace qué? ¿Más de 30 años? Sí. Y fue un viaje fantástico. Claro. Porque toda la música que estaba en mi cabeza, ahora la estaba acomodando y veía las nubes cómo se iban formando. Y entonces, cuando esto terminó, yo pensaba diferente ahora. Me había dado cuenta de muchas cosas que no apreciaba, que estaban adentro de mí y que yo no las veía que estaban dentro de mí. O sea, muy loco. ¿Como heridas que traías? Por ejemplo, cuando... Espera, es que no sé cómo explicarlo, pero tenemos tiempo, ¿no? ¿Lo puedo explicar? Definitivamente. Estábamos en la selva y en Chiapas. ¿Sí? La campana. Entonces, sí, comimos hongos. Y esa vez, tuve mucho contacto con los árboles. Huevo, huevo, huevo. Y me di cuenta que eran cuán importantes, grandes y mejores que todos nosotros eran y que teníamos que tener empatía con ellos. Y así. Entonces, digo, cada vez que tenía un viaje de hongos, mi persona era diferente. No, yo, esa experiencia es similar a la que tuve, por ejemplo, en el río Ramos, también en el río, sí, río Pilón, río Ramos, en donde si avanzas, encuentras unas albercas naturales y yo también bajo el efecto de hongos vi cómo los árboles respiraban. Aunque suene muy estúpido, pues me pareció esa la sensación de verlos como, pues están vivos esas mamadas. Entonces, coincide con lo que me acabas de contar en tu experiencia en la selva. Y también, eso que comentas de Amigos de la Música, yo en Las Vegas me metí unos pinches hongazos y luego la reventé con una pinche sativa que te pone bien paranoico, que se llama Jack Heater. Esta marca registrada, cuando vayan compren una pinche Jack Heater, está así color blanco la mamada esa, casi casi la planta, la motita. Y no, no, pues nunca se me va a olvidar ese, yo recuerdo, eran siete y media de la noche, tarde pues, cuando los comimos. Y a las once y media de la once treinta y ocho de la noche, porque pues como estás en hongos se te queda todo, once treinta y ocho, habíamos dado dos vueltas al strip, habíamos caminado doce kilómetros, Oscar. Doce kilómetros sin necesidad de una yarda, de una pinche cheve, y con los puros visuales de los pinches casinos y las pláticas que vas teniendo y no le haces daño a nadie, cabrón. Y te quedas una experiencia maravillosa que pues es parte de venir a la vida para eso, güey, pues a atesorar momentos que son distintos a lo que es la monotonía, güey, porque si no, ahí sí parecemos ratas de laboratorio, güey. Y que tú no sabes que tu cerebro puede dar todo eso si no le das chance de que lo haga. Y es en momentos también, digo, no, para no sonar que estamos aquí fomentando nomás en momentos especiales. Busquen esos momentos, gánenselos, güey. O sea, con Jale te ganas momentos en donde dices, me compro este momento. No hay nada más chido que descansar cuando trabajaste. ¿Vienes bronceado, hijo de la verga? Me gusta ir con carito a la playa. Me gusta mucho estar en la playa con mi esposa y con mis hijos. ¿Disfrutas la arena, el mar y ese pedo? O sea, el mar es lo más chido y nací al lado del mar, soy tan pequeño. Entonces, siempre que puedo regresar, regreso. ¿Tu comida favorita cuál es, Oscar? Los camarones. ¿Así a la diabla? A lo que sea. Qué ricos son los pinches camarones. Sí. Un aguachile. O pelarlos, nada más estarlos pelando y comiendo así, naturales. Un poquito de salsita de chile. Por Dios, se me antojaba. Ah, hombre, güey. Se me hizo gualacola, se me hizo gualacola. ¿Qué pedo? ¿Te vas a dar de madrazos? Ah, buena pregunta, cabrón. Buena pregunta. Sí, sí voy a darme de madrazos, pero en el sentido en el que pueda respetar el ring. Tengo que entrenarme, cabrón. De hecho, ya estoy haciendo mucho ejercicio. Estoy haciendo funcionales. Creo que lo primero es tener condición. Me han platicado. Alguien me pasó un gato ahí. Tú me dirás, tú eres un tipo muy sabio, cabrón. Me dijeron que un minuto boxeando realmente, o sea, un minuto arriba del ring boxeando profesionalmente, equivale a tres kilómetros corridos. Ya bien, cabrón. O sea, necesitas la condición de un pinche Kenian Oscar para ser un buen boxeador. ¿Sabes dónde me he experimentado eso? Me ha tocado pelear varias veces, pero lucha libre. Pues también es complicada, pero es cansadísimo. No tienes una idea. Es más cansado el boxeo porque, digo, tú has entrenado boxeo. Cuando puedes bajar guardia, güey. Yo he entrenado boxeo. Cuando entrenas boxeo, a mí me gusta cuando dice el entrenador, vamos a hacer un round de dos minutos, ni siquiera tres, de dos minutos y me vas a tirar. Ya ves que a donde le tires le vale madre, como que ya no le vas a pegar. Y tú tírame dos minutos y ya estás como un pendejo y ya no aguantas, cabrón. Te pesan los guantes. Y te bajas guardia y ahí te agarra. Y luego le da risa. Me dice, ya eres mío, ahorita te pongo una madrisa porque ya no puedes ni respirar. No, güey, no. Mi tema también es que soy antibélico. Siempre me he declarado un entusiasta de dialogar, cabrón, antes que de verguearse. Entonces, en ese sentido, nunca me he peleado. Realmente yo nunca, yo le huyo, corro hecho verga. Entonces, soy culísimo para los brazos y no los trato de no generar. ¿Cuándo no estás peleado? Acá, de verdad, en la calle. Nunca yo he elevado la guardia para defenderme. Siempre. Nada, neta, ni en la secundaria. Hago más daño con las palabras, compa. Creo que a veces incluso me gustaría saber peleado. Hace más daño una pluma que una espada. He hecho heridas más feas, güey, diciendo cosas que no debí haber dicho, güey, y no por hacer reír, güey, con la intención de hacer daño, cabrón, que golpeando a alguien. Puedes hacer llorar más fácil a alguien diciéndole algo, güey. Debes tener una pinche pelea en tu vida. Tengo que empezar a hacer sparrings. No, 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 nunca la tuviste. En sexto de primaria, un primo... ¿Cómo fue? Un primo mío siempre nos tocó estar en la escuela juntos y alguien, creo que me acuerdo que le hizo llorar a mi primo, o sea, lo humilló, de cierta forma, y pues yo tuve que saltar, y por saltar fue ponerme como delante de mi primo, y un güey como que me pegó así en la frente. O sea, yo no solté nada. Otra vez saliendo de un antro, pues medio... Yo nomás contuve unos... ¿Qué edad venías ahí? Ahí yo, pues, bueno, en lo de sexto tenía... No, no, en el antro. ¿20 años? ¿21 años, carnal? O sea, salí de un antro y me empezaron a soltar vergazos. Yo creo que me confundieron, güey. Yo nomás, sin deberla ni temerla. Ah, nomás. Y pues yo los contuve, güey. O sea, no sé tirar vergazos y... Pero estás alto y estás mamado. No supe... No gatíe. No tengo coordinación. No sé bailar. Parezco un árbol así con viento. Y la gente se ríe de mí cuando bailo. Pero ya pedo, pues me sé mover dos, tres. Y cojo bien. Ok. Está bien. O sea, tampoco soy tan, tan mal. Sí, sí, tampoco. Hay aculador precoz. Porque eso no es cierto. Dicen, no, el que no baila bien no coge bien. Oye, eso no es verdad. Yo no bailo bien. 14 centímetros ya erecta. ¿Eh? Ya erecta, o sea, 14 centímetros. O sea, no, ni más ni menos. Promedio más o menos de un caucásico. Ok. Pero, pero, pero sí, tengo que entrenarme porque este cabrón de Poncho, por otra parte, pues es producto de una generación de... Poncho ya va de magasos un chingo de veces. Tú fuiste educado por un militar, compadre. Sí. Yo que te voy a contar de... Poncho no es que tenga tu edad. No. Tú eres boomer. Este güey es generación X, pero él educó a un boomer. Y son de mano dura, compadre. Entonces, este güey pelea desde que yo ni siquiera estaba en planes, compadre. Mi jefe los aventaba en la espalda todavía, güey. Este, yo, yo no sé pelear y este güey, por otro lado, es un vato muy agresivo, muy fuerte, atlético. Yo lo toqué. Bueno, no, no, no agresivo, porque es buena onda, Poncho. No, es buen pedro, pero, 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 pero sabe tirar trompo. Y los tres, los tres, Toño, Poncho y Alo, los tres. Todos son buenos, güey, a los tres. Bueno, siempre han sido mis vecinos. Crecimos en, yo soy de, la ramos pa' acá, mirador residencial, es del sur, lo conozco. El Club del Lago, desde ahí conozco a Poncho y sé de lo que es capaz, cabrón. Entonces. Entonces, ¿para qué te lo pones a los chingadas? Lo que acepto es que también sí tenemos una pinche rencilla y que me gustaría que con esto el güey ya no me esté. Partido de su madre. Yo quiero apostarle una, que si yo le puedo ganar, y hay un referee de por medio, ya no estoy diciendo de mame de, ay, yo gané, la verga, o él diga, yo gané, con un referee, en cuatro asaltos, que es lo que hemos definido, que creo que es lo que va a ser. Cuatro asaltos. Cuatro asaltos. Es un buen. Que esté avalada por. De tres minutos cada asalto. Es un buen, no mames, son doce minutos. De tirar filazos. De tirar vergazos es una mames. Ni un 21K creo que te va a dejar tan cansado. El punto es, yo soy consciente también que es una forma de que le quede claro también que el relevo generacional ya se dio. Y él, más que hacer energía colaborativa, como lo hacemos tú y yo, quiere chingarme, güey. Y me tira por un lado que me pega cuando me dice, yo lo creé, güey. Pues, cabrón, yo no me metí a la escuela por ti, güey. Yo no me puse a consumir comedia, ni a hacer tallereo, ni a presentar un programa los miércoles y jueves ya de forma sostenida en televisión, güey. Pues, por ti, cabrón. Ese es un tema mío, güey. Entonces, de una vez por todas, me gustaría a través de la pelea, también, como cuando Goku levanta las manos y le dan la energía de la Genkidama. Yo, juntar toda esa energía adversa que la gente tiene hacia Poncho de Nigris y llevar en mi puño lo que muchos quisieran hacer. Hacerle daño a Poncho de Nigris. O sea, quiero ser yo el cabrón. Quieres ser el mazo de Thor. Exactamente. Yo voy a representar a cada uno de esos cabrones que ha dicho, ojalá le metan unos vergazos a Poncho de Nigris. Yo quiero ser ese abanderado de los haters de Poncho. Y si sucede lo contrario, ya hay mucha gente que quiere que me verguene a mí. No, no, no. Poncho seguramente va a representarnos a ellos. No necesariamente que uno desee eso. Yo no deseo eso. Ahora, con conectarle a unos, Karen. No le voy a meter. O sea, ¿qué le voy a hacer, güey? El tipo, te digo, es un salvaje. Yo, si me entreno, si empiezo a fomentar guardia y ese sombra ya, pero que me enseñen tres golpes, porque este pedo también es de herramientas, que me enseñen tres buenos golpes y conectarle uno por round, me doy por bien servido. Mira, yo me di de marazos con él, yo como perro guarumo. Lo habíamos platicado él y yo y me cuidó mucho, por supuesto, porque si lo hubiera hecho en serio seguramente me hubiera arrancado la cabeza. No, pues no me ayudes, hijo de la verga. No me ayudes. Porque está bien macizo el hijo de su pinche madre. Es que, güey, muchos piensan que es verdad que el abuelo de Poncho es italiano, güey. Muchos creen que es mame, piensan que es de Allende o de Montemorelo, de esos güeros ojos azul. No, no es de los altos de Jalisco. Ese güey sí tiene ascendencia italiana. Sí, sí. Y pues quieras o no, güey, traen otra pinche genética, esos ojos de la verga. Dejó. De lado frustrado porque tiene un hermano futbolista, dos hermanos que ahorita le va mejor a él. Pero frustrado porque pues un chingo de tiempo él no fue el mejor, imagínate todo el pinche. Yo soy, para él yo soy ese güey como que represente, resume, güey, sus frustraciones, güey. Y se los voy a quitar a vergasos, güey. Yo siempre he sido artista, desde que era un muchachito. Yo me acuerdo que era modelo y ya era Poncho de Niles, Poncho de Niles. Siempre ha tenido su nombre, ¿no? Tampoco lo menosprecio. No lo menosprecio, yo no lo menosprecio, para nada. Es muy respetable lo que ha hecho Oscar, pero pues cuando Aldo fue de rayados a chivas, estamos hablando de otro tipo de éxitos. ¿Tú no piensas entonces que él representa la juventud de Jorge Montana a nivel mundial? Poncho, a ver, el tema con Poncho es eso. Él yo creo que es un cabrón que abraza muy bien sus virtudes, pero yo, o sea, no vamos aquí a tapar el sol con un dedo. Poncho, si lo pongo versus lo que me ha tocado hacer a mí, pues a mí me gusta salir al centro a platicar con la gente, a ponerle un micrófono, carnal, a ir al pozo si se quemó, ir a buscar cosas que no son tan visibles. Entonces, este güey es polémica, tras polémica, tras polémica. Y no son polémicas en las que él se quiera meter, es en las que cae accidentalmente. Mis polémicas, yo las controlo, yo me meto, las premedito. No ando buscando que alguien me quiera partir la madre. Y muchos me dicen, eh, güey, no te conviene esa pelea, güey, a ti te está yendo bien, y la traes solita. Y esas nomadas. ¿Cuál no lo han oído? 18 de febrero. ¿En dónde? En el estadio de Sultanes. ¿Lo van a transmitir? Lo vamos a transmitir, Canal 6 tiene los derechos y yo también lo voy a transmitir por mi canal de YouTube. Tal vez probablemente por el stream también, por Twitch. Y, pues, si Poncho quiere transmitirlo, pero no sé por qué canal lo va a transmitir. El Keeping Up with Los Denigris. O sea, yo tengo un canal, yo trabajo en eso, güey. Oye, ¿estás entrenando? Insisto, estoy haciendo funcionales, Oscar. Estoy haciendo ejercicio de eso como military training. Necesitas hacer mucho. Mucho. Estoy fortaleciendo. Mucho cardio. Estoy fortaleciendo, bueno. A ver, vamos a ver. Estoy más o menos. No estoy tan bien ahorita. ¿El micrófono? El micrófono, chévere. A ver. No estoy tan mal. Si traes con queso. Ahorita. Oye. Hay que fortalecer. Hay tamaño también. O sea, y alcance. Alcance. Sobre todo alcance. Necesitas. Yo puedo marearlo. O sea, puedo estar dándole vueltas, dándole vueltas y entrarle lejos. Entrarle lejos. Entrarle lejos, Oscar. Entrarle lejos. Claro, claro. Lo más que es descuidarte. Lo más que pueda de la distancia, sí. Y combinaciones. Claro, claro. A ver, una combinación. Una combinación, por favor. Una combinación. Vamos a ver. Bien. Bien, 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 bien. ¡Eh! Bien. Pues sí, que se cuide. Que se cuide. Que se cuide. Que se cuide. Este, oye. Yo que tú sí iba a entrenar. Mira. ¿Sabes? Hay clases de boxeo. Pues ya me ofrecieron. Tengo una sobrina que da clases. Compárenme, me habló Poleo, que creo que fue el que entrenó al Chihuas y tiene otros cuatro campeones junto con el Chihuas. O sea, sí me ha buscado gente. Y eso sí, habrá prueba antidoping. El que dé negativo está descalificado. No. O sea, la prueba antidoping tiene que salir positiva. Eso no está bien. Por eso te digo, tiene que salir positiva. Ah, pero tiene que salir positiva. Si sale negativo, está descalificado. Ah, perdón, 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 perdón. O sea, hay que hacerlo. Ahora ya entendí. Sí, yo pensé, es que ya cuando empiezas con esas mamás y vamos a hacer doping, yo les digo, no mames. No, no, no. No, por eso. Es de influencia. Pero entonces, el que salga positivo está aprobado. Está aprobado. Tienes que salir positivo en la prueba antidoping. Bien. Consejo Mundial de Estrellas, así es como vamos a registrar, bueno, no registrar, ya está registrado a esta altura. Consejo Mundial de Estrellas presenta de Nigris contra Marcelo y el Loco Arreola contra parece, todavía por confirmar, no sé si vayamos a poder lograrlo, no sé en qué forma esté, si está entrenando, Nino Marroquín. José Daniel Borrego. ¿Y Adame? Le interesa. Hemos hablado con él, no más que... Entrena con él, güey, para que te enseñe las patadas esas. Pues es que volvemos a lo mismo. A mí me gusta hacer las cosas bien y voy a ponerme a entrenar, voy a grabar mi contenido. Pero él tiene unas patadas de bicicleta chingonas. Ya van tres años del mame, compadre, ya van tres años del mame de Adame y no ha peleado con nadie, y ahora sí ese es jugarle el dedo en la boca a la gente, güey. Mira, yo sí quiero pelear, yo quiero pelear contra él. ¿Tú le partirías la madre a Adame? Mira, no sé si le partiría la madre, pero me gustaría mucho subirme al ring contra él y estar con ustedes en esa función. Mira, bueno. Pero no voy a poder. No, yo sé que no puedes, lo hemos platicado, compadre, pues no se puede todo en esta vida. Se le ofreció al señor y una gran cantidad jugosa a la altura de don Oscar, pero el punto ese, pues ¿para quién jugamos, compadre? Tú estás del otro lado. No, pues yo, yo, sí, yo. Del otro lado del Salón de la Justicia. 48 años tengo en Televisa, dentro de dos años cumplo 50 años. No, pues no puedes hacerle eso. No, y respeto mucho a Multimedios, me encanta lo que hacen. ¿Y este, por qué? Porque es una empresa regiomontana y también lo que hace Televisión Azteca Monterrey, también me encanta lo que hacen, lo veo en las mañanas, su programa de televisión. Por supuesto, mi canal me encanta más. Para después, ¿y cómo te tratan? Sí, mi canal lo amo, lo adoro. ¿Saben cómo retribuirte? Pero, 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 pero lo que voy es que este, pues no, definitivamente yo tengo el sello de Televisa en la frente, entonces no puedo hacer una transmisión de, de una pelea que vaya a transmitir en Multimedios. Pero, pero la invitación me llenó de felicidad que hayan pensado en mí. Ah, te compadre. Y, y que me haya, me hablaste tú y me habló Poncho, bueno, estaban juntos ese día. Nos viene a la mente, digo, ¿cómo es, es la planeación? Quiero mucho a Poncho. Ya nos dimos, mira, ese, tenemos una historia muy chistosa en ese pedo. Resulta que la primera vez que nos dimos de madraso, el perro Guarumo contra Poncho de Nigde, fue porque Guarumín, que lo hacía Canapanín, calentó a Poncho y llegó y dijo, mi papá dice que tú se la pelas, Poncho. Dijo, y el perro Guarumo, no, yo, ¿cuándo qué ore? Y Mocos, que se lo surte el pinche, pero se lo surtió en el piso acá y lo dejó conmocionado al perro Guarumo. Lo dejó, o sea, lo dio que llevar arrastrándose. ¿Peleaste en dónde? ¿En el club? En el club del italiano. En el club del italiano. Y luego, el perro Guarumo, estábamos grabando no sé qué madre, y yo andaba vestido del perro Guarumo. Y me dicen, está el pinche Poncho en vivo ahorita con su rama en el club del italiano. Y entonces digo, ah, le voy a partir su madre, así de perro Guarumo. Y me meto y llego corriéndome. Ni siquiera les aviso, ni voy a entrar, nada, si llego corriendo para darme. Pero el primero que está es otro vato voltea y me empieza a dar de embarazos con él, con otro vato que estaba con él. Y entonces ya Poncho, no sé parás de qué, era un candidato a la presidencia municipal. No mames, él estaba haciendo una mención. Sí, güey. Y el perro Guarumo berrío a ese vato, güey. Sí, güey. Pero el vato, bien buena onda, era para Guadalupe, Nuevo León. Con el poncho se ha de acordar. El caso es que el vato, ya, el perro Guarumo, ya, el vato lo marearon al perro. Aboga, ¿no? La alcaldía. El alcalde, no. Y él dijo al alcalde, así vamos a combatir la de... Aprovechó, güey. Sí, güey. Oye, y el vendedor del canal, que había vendido esa sección, se jalaba los pelos cuando el perro se estaba dando de putazos. Pero cuando dijo, es el alcalde, dijo, ¡ah! O sea, pero él jugó, o sea, o si en verdad te tranzaste con él jugó. Sí, se prendió conmigo con madre. Mira, él reaccionó muy simpático el candidato a la alcaldía, porque cuando vio venir al perro Guarumo que venía a echar madre, él quiso echar de madre con el perro. Yo lo vi. Interpretó muy bien. Sí, con madre. Y entonces jugó bien la jugada. Poncho intervino inmediatamente y madrió al perro, porque él se espantó. Dijo, no mames, es el candidato. Pero el candidato reaccionó bien y dijo, así vamos a tratar la delincuencia. Pues es que también el perro juega en la línea, compadre. ¿Eh? Juega en la línea el perro. Juega en la línea. Pero no, claro, por supuesto que terminando el programa me hablaron a la oficina de la gerencia de producción y me regañaron. Una más. Una más. Una más. Dicen que en Televista hay un cajón que lo abren y está largo, 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 largo. Y es el archivo de todo lo que he hecho. De todas las mamás. De todas las mamás. No, me compré ahí, imagino. Oye. Por eso le dijeron. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. La ostra, la ostra, la ostra. Este, como así como si fuera entrevista de las de antes. ¿Y a dónde va Adrián Marcelo? ¿A dónde va Adrián Marcelo? Pues carnal, ahora también con el consejo que me diste, una llamada me acuerdo, yo iba echándome un porrito y estábamos hablando porque queríamos hacer una fecha en la casa de Oscar Burgos en Revolución. Sí, así. Una de las primeras que me diste la oportunidad y te agradezco. Y me dijiste, mira cabrón, bueno, justamente era de las primeras porque yo iba empezando y me dijiste, güey, si quieres que te vaya bien en televisión necesitas tener un show, cabrón. Oye, quieres, la televisión nomás es el aparador, güey. Y bueno, nada que no, no me hubiera quedado claro antes, pero viniendo de ti fue como ese empujón para emprender, güey. Esto que estamos haciendo ahora que es comedia, güey, stand-up y que con el concepto de hermanos de leche, pues nos ha permitido, güey, llegar a un chingo de lugares en el país. Hemos ido a Tijuana, Reynosa, Juárez, en Chihuahua, en Delicias, vamos a ir a Hermosillo, Saltillo, Torreón, güey, en Ciudad de México, en lugares cada vez más importantes y pues te mentiría si te dijera que no viene en mi carrera el seguir procurando mejorar, cabrón. Estás rodeado de cabrones como tú, como La Mole, comediantes que me dan consejos, el mismo Gary Show. Qué bueno es La Mole, cabrón. Está en su prime, compadre. Es lo máximo ese cabrón. Entonces, seguir mejorando, aprendiéndole lo mejor y ojalá se pueda actuar, güey. Hoy me moviste también ese pinche gusanito de la actuación y me tocó hacer este año, todavía no sale, sale hasta el siguiente, cine. Me tocó hacer unas escenas, pequeñas escenas de cine y pues quiero verme, cabrón. Y seguramente cuando me vea en una pantalla de esas grandotas, pues voy a querer seguir haciéndolo y pues por qué no prepararme para ser actor, ya no tengo mucho tiempo, compadre. Bien diferente la dirección de cine que la de tele, ¿verdad? No, sí. Le agradezco a Ricardo Serna que me dio la oportunidad en un papel pequeño, pero importante. Tiene un giro el papel que me pareció interesante y pues por eso dije... ¿Cómo se llama la película? La película es un documental falso, te mentiría el nombre porque de hecho lo único que sabemos es el guión y él iba a definir después esas cuestiones, pero es un falso documental, como un mockumentary le llaman, que se pusieron de moda últimamente y el nombre, pues ni yo lo sé, no sé si él ya lo definió. ¿Largometraje? Es un largometraje, es cine, que sé que has hecho también, cabrón, entonces está cabrón. Ahora salí de pianista. Pues está chido, cabrón. Está chido. Lo que vaya saliendo, pero... Mira, no era comedia, eso estaba... Cuando me dijeron, no va a ser comedia, dije, ah, con madre, porque pues ya es otro pedo. Verte en esa faceta, güey. Está chido. Cómo no, cabrón, cómo no. Y la neta, pues seguir creciendo en este pedo es mantenerse vigente, compadre. Pues también me dices, 48 años en Televisa, pues acá ya no hay más planes, compadre, o el programa ahí está. No, sí, porque si Adrián Marcelo, que está muy fuerte en redes sociales, porque lo estás, estás muy fuerte. Mira, es que ese pedo es así, y yo te lo dije, pero no fue un consejo que yo inventara. No, no es eso. Cuando yo estaba en Televisa, en Tampico, y tenía como 19 años, el director de la televisora era Pancho Azcárraga, y entonces, el licenciado Francisco Azcárraga, cariño Pancho Azcárraga, y entonces me dice, oye, ya eres muy conocido en Tampico, ya todo mundo te conoce, pero ¿cómo le vas a hacer para ganar dinero? Porque la tele no te va a pagar dinero. Paga poco. Y en ese tiempo no había redes sociales. Entonces yo le dije, bueno, pues quiero ser maestro de ceremonias en las coronaciones, y no sé qué. Me dijo, no, te vas a morir de hambre. Hay cuatro eventos al año. Exacto, poco jale. Dice, ten un show. ¿Cómo lo hago para tener un show? Ten un show. O sea, arma un show. Y entonces cobras por ir a hacer el show. Y si cobras mil quinientos pesos, que no es nada, son mil quinientos pesos, cabrón. Y entonces, y pagan más, pagan tres mil, cinco mil pesos por un show privado. Entonces dije, oh, qué buena idea. ¿Pero qué voy a hacer? Me dijo, cómprate un muñeco de ventílico. Y yo le dije, pero yo no soy ventílico. No importa. Lo que importa es que armes un show. Y entonces fui a comprar un muñeco de ventílico y armé el show. Y ahí empecé a ganar dinero. De ahí en adelante. Ahí ya es donde esta carrera empieza a saber bonita. Y es donde también, lamentablemente, te haces esclavo de ella. Ya no tienes, o sea, tendrías que tener muy poca humildad como para empezar a decirle que no a los jales que empiezan a llegar. Y me imagino que te ha pasado. ¿Cómo le digo que no a esto? Que me parece en el reino. O sea, pues ni que fuera yo que es, güey. O sea, como quién soy yo para decirle que no a un jale así, güey. Y ahí te haces esclavo de la carrera. Y sí, agarras Toño Moroño. Y el día 31 de diciembre le dice a tu familia, lo siento, pero yo tengo trabajo. Pero para que tu familia esté comiendo caviar, cabrón. Porque te está yendo increíble, güey. O sea, y los pocos momentos que escoges tener de diversión es cuando te metes hongos. Para poder sobrellevar, pues, las pinches mamás que conllevan dedicarse a esto. Que, mira, es menos difícil que ser albañil, compadre. Mi respeto a los que se trepan a limpiar vidrios a rascacielos. Esos son verdaderos jales difíciles, güey. Policía, cabrón. Ese es un jale de verdad. Tú y yo estamos a ver. No, está cabrón. Yo los veo, los policías, desde cómo andan vestidos con todo lo que cargan. Sí, güey. Que debe ser bien caliente en Monterrey. Con sus armas, que en cualquier momento los pueden emboscar, los pueden balasear. Y este, mi respeto es para ese trabajo. De hecho... Eso sí merece mi respeto. Justamente, mira, tú tienes anécdotas para aventar para arriba con policías. Y yo he acumulado unas cuantas. Y si algo tenemos de acuerdo, creo que vas a estar de acuerdo, es que la policía es quien nos consume, hermano. Nos ve muchísimo en la noche, que llegan cansados. Esos días que tienen libres también los aprovechan para ver contenido del que hacemos. Y pues cada quien que juegue su rol, que ellos nos cuiden. Y que nosotros hagamos pendejadas para entretenerlos, compadre. Eso es el ciclo de la vida en el entretenimiento. Sí, porque la neta, esos son jales. Es un trabajo de un soldado. Que te la mame un amor en el camerino. Eso qué, güey. Eso no. O sea... Se me vinieron tantos recuerdos. Que en verdad poderte... Después de un show de comedias que hay morras que quieren chuparte el culo. ¿Eso qué? No, no, no. Eso no. No, yo sé. Soy ya la antigüita. Tú sí eres más chapado a la antigua. Sí, güey. No, güey. No, no, no. Venga, tenemos que... ¿Cuántos años? Bueno, fuera de pedo. ¿Dices tu edad, güey? Porque pareces más joven. Pero tú la dices... No, 64. Es que es una mamada, güey. Yo tengo 32 años, güey. O sea, estoy hablando con alguien que tiene mi doble de edad, güey. Doble de edad. No, definitivamente, pues no. Pero... A mí tú dices... Y a mí ni me gusta que me chupen el culo. Pero sé que ese pedo genera algo, güey. Siempre es un quiebre, güey. Con ese pedo. A los vatos les genera algo, güey. Te puse la imagen, güey. Y hasta mismo... No, no, no. Lo que... No, me quedo pensando que si tu pareja, por ejemplo, mi esposa, que tanto amo... Yo sé. Que ella dijera, tengo ganas de hacer eso. Pero entonces tienes que ceder eso. Pero no te dice. Creo que las mejores chupadas de culo no se dicen, güey. ¿Cómo? Es como un beso, no se pide. ¿A poco? Porque... No, no, no. Yo no lo voy a decir. Y si me das... No, para empezar. Para empezar. O sea, es como una mamada, güey. Ya casado, realmente, si nos ponemos así a intimar, güey. No es como que todo el día te la estén mamando. Ni se da ya como una cuestión monótona, güey. O sea, después de una boda, güey, donde hubo, no sé, güey, Molly, la verga. O sea, momentos especiales en un viaje que se metieron hongos los dos. O sea, hablo, insisto, mira, hablando de... Hablando de... La mamada no es diaria, ¿verdad? ¿La qué? Estábamos hablando de chocolate. Estábamos hablando de nuestras esposas. Es correcto. Y con lo mucho que las amamos. Pero... Bueno, si sucede, me acordaré de ti. Es correcto. No pienses en mí. Se te va a poner... Se te va a poner... No, pero voy a decir... Bueno, me dijo... O sea, no se pongan de acuerdo. Esa es lo que voy a decir. O sea, no se maquila una de esas cosas. Se nace... Y por eso tal vez es esta una vez al año, compadre. Una vez al año. Ok. Un licuetazo en el ano. Te haré caso. Oye, espérame. Este... ¿A dónde va Adrián Marcelo? O sea... Ah, voy a... Adrián Marcelo presenta, cabrón. De hecho, ya... No, no, ya te vas. Ya te vas. Ya, ya vete, ya vete. Muy bien, ve a que... No, ya vete. Muy bien. Ya vete, ya vete. Pero nada más una pregunta. O sea... No, compadre. ¿Vas a seguir haciendo cine? ¿Vas a hacer un... Vas a hacer un... No sé si irme a México, compadre. También es un churrito que nos tenemos que aventar y que me aconsejes. Yo te aconsejaría que sí. Vienen cosas en donde a lo mejor estar en México me beneficie más. Es que mira, te voy a decir qué pasa. Así me pasó a mí. Yo cobraba aquí 15 mil pesos con Cucufato y Burundango. Y luego me invitó Jorge Ortiz de Pinedo a Los Comediantes. ¿Te acuerdas que tiene un programa que se llama... ¿Cómo no? Humores Los Comediantes. Exacto. Ahí fui con Cucufato y Burundango. Cuando regresé aquí en Monterrey, yo ya cobraba 25 mil porque había salido en el Canal de las Estrellas. Pero ya me empezaban a hablar de fuera y ya cobraba 50 mil, lo doble, por salir. Porque nadie me conoció a nivel nacional hasta que salí ahí. Pero cuando salí en Telehit, de 25 mil nos fuimos a 150 mil. O sea, ¿por qué? Porque la imagen nacional te da otro estatus y otro... O sea, cambia mucho. Me han llegado ofertas y ya me llegó una buena oferta, pero pues... Y sí puedes ser famoso desde aquí. Sí, pero hasta que no sales allá, es el Hollywood latino. Totalmente, Oscar. De hecho, últimamente los radares que hago, los que planeamos son allá, güey. Y grabamos con la policía. Y fíjate que a mí me dicen, güey. Cuando voy a grabar con Jaitovic, estoy en el foro de Televisa San Ángel. Me tomo fotos con los utileros y con los camarógrafos y todo. Las razas bien chidas. ¿Cómo no? El staff en Ciudad de México. Son de poca madre. Y les mando un saludo a todos. Son de poca madre todos. Y me dicen, oye, pinche de Dios Marcelo, está con madre. Sí, güey. Tengo ese feeling. Mira, el CAPE me ha invitado a la Resolana y me tocó grabar un piloto justamente en un estudio de Jaitovic que no se hizo. Después entró pandemia. Fue octubre del 2019. Todavía no pasaba el chingazo. Y la experiencia que tengo tratando con staff de CDMX, con todísimo respeto para el staff en Monterrey, que son raza y son amigos, tengo un chingo de compas ahí en el canal, pues no tiene nada que ver. A veces hay periodistas atrás de una cámara en México, güey. O sea, no sabes quién te está grabando, güey. Te está grabando un güey que se triplica en conocimiento, en cultura. Y hay que ser sinceros. Es una ciudad más cosmopolita. O sea, realmente gente más cívica. No, y tienen más de 70 años haciendo televisión. Les saben más. Mira, tú entras aquí a CEMEX y es el símil de entrar allá a Televisa. O sea, para que se dé una idea, como Regio, cuando yo entré a Televisa, San Ángel, fue como entrar a CEMEX aquí. Ves para arriba, o sea, güey. Ves grandes, la distribución de espacio. Tienen un vivero en Televisa, San Ángel, güey. Por amor de Dios. Tienen un vivero, güey. O sea, para que sea una idea de tintorería. Es un mundo adentro. Un mundo. Está precioso. Les saben. Y Televisa es una de las potencias de Latinoamérica. Y luego entra el estudio. Voy a grabar con Hitois. No. Y veo las lámparas. Y veo las cámaras. Y veo todo el pedido. ¡Ah, su pinche madre! Una historia, compadre. Aquí hay 10 millones de dólares invertidos en este pedido. En este estudio nada más. En los camerinos puedes palpar la historia. Hay semen de Chabelo ahí, güey. O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí hay la historia. Bueno, ya te vas. Ya me voy, compadre. Porque tienes un programa de televisión. No porque quiero. Porque me llevan. Tengo un programa de televisión que se hace en una hora y media. Salgo al aire, cabrón. Y que de hecho, pues también mucho de lo que hago ahí inspirado en... Pues ya he dicho mis ídolos dentro de los que estás, carnal. Gracias por invitarme a tu espacio. Por venir a mi casa a grabarlo, güey. O sea, es el sueño de todo morro, güey. De todo cabrón que creció viendo Burundán, güey. No, chido. Te cae bien el Burundán, un chico, tú sabes una cosa tremenda en la vida. Y haz lo que platicamos que... Y tú te pareces más a Cucufato. Yo de hecho, por pinche grifote, hijo de la verga. Sí, Cucufato. Bueno, pues tenemos que despedir porque el señor y yo no tenemos un compromiso en el balcón. Es correcto. Para alcanzar a hacer eso, cabrón. Sí. Es más importante hacer eso, güey, que despedir esto bien, güey. Yo creo que sí. No le des tanta importancia a tu audiencia, güey. Tus amigos, cabrón. Hagamos caso. Los que te queremos, güey. Estos güeyes nada más quieren ver polémicas tuyas y que vuelvas a la cocaína, güey. No, eso no. No, eso no. Yo quiero verte... Ni el alcohol, ¿sabes? Yo quiero verte... No pienso volver a... Bueno, yo estoy consciente que no puedo volver a tomar en mi vida. Pero a veces estoy viendo una película y veo que se están metiendo un perico y hasta digo, ay, no, 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 no. Tú ya tuviste como la sensibilización. Naranja mecánica. ¿Tú viste la naranja mecánica cuando le ponen los ojos así a ver pura violencia? Eso es condicionamiento operante, según Skinner. Y ese, pues sí, utilizado como... Eso que me pasa a mí, ese es un trabajo que hicieron los terapeutas de Oceánica, ¿no? Yo creo que sí, hay... Creo que van a haber seguido los doce pasos, compadre. Ah, eso sí. Seguramente tienen, güey, pues los doce pasos es como los militares hacen que te pongas la camiseta y como los grupos criminales hacen que te pongas la camiseta y es como también a través de la espiritualidad muchos anexos hacen que te quites esa sustancia, pero tienes que sustituirla con otra. Entonces, muchas veces esa sustancia es Dios. Es de que, mira, güey, deja la meta, Dios te hace mejor, pero es lo mismo. Los canales y los estímulos por los que apropias a Dios son los mismos por los que apropiaste. Bueno, están anclados en lo mismo por lo que apropiaste la sustancia. Una es menos nociva que otra. Yo ya fui por el deporte. Es correcto, también es catártico, hermano. Yo, por eso, yo no podría generar contenido si no jugar a tenis o desahogar en el entrenamiento. Sí. Es endorfinas, compadre, la liberación de endorfinas. Y corro y me siento con madre. A ver, cuando nos metemos unos pinches hongos y grabamos un video, eso será en el 2030, gánenselo y suscríbanse al canal de Oscar. No, pero ¿por qué en el 2030? Pues porque es un contenidazo, compadre. Yo lo subiría a mi página exclusiva. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero no se lo vamos a regalar a la gente, güey. La gente... Oscar en hongos en el video. Vale la nada, ojete. Sí, güey. Paguen para entrar, güey. Es que... Sí, no. Estaba viendo un documental en Netflix y la gente sataniza algunas cosas. Y no sataniza tanto al alcohol, que el alcohol es lo peor que hay. Porque nos han enseñado a qué satanizar. Nos educan, compadre. Constantemente nos han educado, el alcohol es parte de nuestra sociedad y la moto todavía no, y llegará el momento. Pero, por ejemplo, de un cuadrito de un ácido LSD, la octava parte es terapéutico. O sea, tiene muy buenos resultados. De hecho, se queda en tu organismo. Por eso cuando te operan, creo que te hacen una cirugía de cadera o algo así que tiene que ver con la espina dorsal. Te preguntan, si no me equivoco, tienen que ver porque puede quedar como rastros. O creo que nada más también a través del folículo es como puedes hacer una prueba de si consumiste o no. No sé, algo así había escuchado. A lo mejor estoy mal. Ustedes en los comentarios díganme, pero no, el LSD, güey. Pues imagínate, compadre, Hoffman y todo lo que le pasó, el padre del LSD. Y sobre todo, pues también hablando de hongos y estas sustancias, pues creo que la depresión sigue en aumento, hermano. Y no se ha podido combatir con nada. O sea, no hay una sustancia real que ataque de lleno una enfermedad que es, pues, muchas veces invisible, güey. Y con lo que se está volviendo a intentar o están poniéndose de moda son las microdosis de hongos. Entonces, aguas ahí también con satanizar tanto la sustancia. Satanizan a nosotros, los destructivos y adictivos somos nosotros. Tal vez no somos el mejor ejemplo, pero las sustancias déjenlas en paz. Johnny, la gente está muy loca. Ey, ya déjeme ir, güey. Ya, vete. Vamos a fumar un pinche porrazo. Sí, ya, ya, que se acabe esto. Qué buena pinche versión de Oscar Burgos en digital, güey. Felicidades a Mimi, a Luis y a todo el equipo, güey. Es lo que todos tus fans queríamos, güey. Ah, muchas gracias. Este pedo, güey. Está chido lo que hacen Televisa Monterrey, en Televito, ese pedo, pero este pedo también está chido. Gracias. A ti, pero. Espero que ganes tu pelea. Conta mi esposa, güey, no había entrado, güey. Que le arranque la cabeza. No, pero hay un chorro de cosas de súper, güey. Pero se quedó afuera. Sí. ¡Abor! Nos vemos. Vamos a ayudarle a meter los bultos a su esposa. Qué loco, güey. Gracias, Adrián. Qué pinche palo lo voy a entrar. Qué pinche palo. Qué pinche palo. Cá. Camilla. Gracias.